Caos, destrozo, desolación, incertidumbre y un fallecido hasta el momento, al menos es lo que deja esta terrible tragedia que ha ocurrido en un grifo de Villa María del Triunfo, afectando por lo menos ocho cuadras a la redonda. Ocho cuadras que son aproximadamente 100 casas las que se han visto afectadas y que miren con estas imágenes del dron de la edición matinal, podemos captar como es desde lo alto se ve totalmente destruidos los techos. Sabemos también que inclusive las llantas han salido volando como el balón del tanque que llegó a la casa de la señora Yolanda, mira ahí justamente esa vivienda. ¿Misil parece eso? Sí, toda la casa totalmente destruida, lamentablemente acá ya no se puede recuperar nada porque la propia estructura de las viviendas ya está perdido. El señor Juan, un vecino con más de 40 años viviendo en la zona, lo ha perdido absolutamente todo, él es para muestra un botón de lo que se está viviendo allí. Y gente que estaba en ese lugar, que son los primeros vecinos de la zona, los más antiguos, construyeron sus casas y ahora totalmente destruido. Jacqueline Martínez justamente ha llegado a conversar con muchas personas, familias que están hasta esta hora, 9.35 también pidiendo que les lleven ayuda. Mira cómo está este, te vemos en pantalla Jacqueline. Es una cumbia atravesada. Es una vida, ¿qué tiene esa cúster ahí adentro? Jackie, estamos contigo. Así es, así es compañeros, porque miren, esta es la viga, la viga de la casa de cuatro pisos que está acá al frente. Es decir, esta estructura pesada, luego de la fuerte explosión, la onda expansiva, provocó que cayeran algunas partes de la parte alta de la casa, entre ellas la viga que se incrustó. Miren ustedes, se incrustó a esta unidad, dejándola completamente inservible. Afortunadamente, su dueño y propietario había salido un momento a almorzar. Él aquí me acompaña, pero ante todo, señor, ante todo, muchas gracias, muy buen día. Su nombre me lo repite, por favor. Manuel Antonio Blanco, que está. Señor Manuel, bueno, más allá de que usted ha salvado de una muerte segura, porque es así, se ha quedado sin herramienta de trabajo. Sí, señor Tevez, es un, bueno, es un pesar para mí, pues, ¿no?, porque es mi sustento de vida, pues, ¿no? Totalmente, totalmente, es algo que está completamente, y acá, compañeros, les comento que hay una historia, porque el día de ayer, el día de la explosión, era el cumpleaños de la señora, de la esposa del señor Manuel. Entonces, él había dejado su vehículo aquí en la estación de mecánica para que le hagan algunas refacciones, y, este, él aprovechó, vengan por acá, por favor, él aprovechó para poder ir a almorzar. Vamos a ver cómo ha quedado este vehículo totalmente destrozado. Ahí estamos viendo, claro, se fueron a almorzar, pero no solamente eso, sino que acá adentro, vamos a abrir la puerta, está completamente destrozado. Miren ustedes acá el vehículo, ¿no?, no solamente es la carrocería totalmente destruida, son los sitios, ¿no?, los asientos que se han salido de su base, además de que las puertas también se han salido. Miren ustedes, acá lo tenemos, las puertas se han salido totalmente. Es decir, el daño, el daño es total, un esfuerzo que esta pareja empezó desde hace tres años, con el fin de poder tener, pues, un ingreso, ¿no?, señora, me comenta usted, que esto era lo que ustedes como familia lo sostenía, lo sostiene. Sí, esto es nuestro sustento, día a día, ¿no?, es lo que mi esposo se dedica al trabajo, pero bueno, a Dios gracias, ayer no nos pasó a más, porque siempre, nosotros veníamos con mi niño de tres años, y bueno, por cosas de la vida salimos, dejamos el carro y salimos cuando recibimos esta noticia. ¿Y era su cumpleaños? Sí, mi cumpleaños, sí, gracias a Dios, primeramente agradecer a él, ¿no?, porque no ha sido nuestra hora. Bueno, bueno, estar los tres, ¿no?, de verdad que estoy apenada, porque es nuestro sustento de día a día, pero bueno, como una vez empezamos, volver a empezar, solo también pedir a la vez a la empresa que se haga responsable, que se haga responsable de todos los daños de las manzanas, porque hay muchas casas dañadas, a la espalda es toda una manzana, tanto el lado del grifo, tanto al frente. Señora, es bastante, es bastante el daño, es bastante el daño que sea. No puedes pagar de infidente, pero a veces un carrito, no es que uno vaya y te digan, yo quiero ese y me lo financian. Ustedes han tenido que ahorrar. Nosotros no solo es el ahorro, aún seguimos pagando, aún seguimos pagando, tenemos cuentas, deudas en el banco, justamente porque uno quiere salir adelante, progresar, como muchos hacemos, ¿no? Y bueno, ahorita esto nos deja sin herramientas de trabajo, sin ingreso, ahorita estamos atados de manos, no sabemos en realidad cómo es lo que vamos a hacer. A ustedes aprovechar la entrevista de que por favor nos orienten cómo es, quién es que se va a ser responsable, porque ahorita dice que el Grifo Prima es una corporación, no se sabe quién se va a ser responsable, si el que recibió el gas o el que estaba dejando el gas. Eso es muy importante, compañeros, porque al margen de los daños, la señora, bueno, en su cumpleaños, en su cumpleaños ha librado de una muerte segura, pero lo cierto es que también no pueden retirar esta viga para llevarlo a otro lugar y poder realizar las refacciones. Solamente para terminar, nosotros nos estamos alejando de la zona del Grifo, pero para poderles comentar también los daños, los daños acá bastante, bastante fuertes. Y solamente un segundito nada más, acá la señora nos viene pidiendo desde hace rato, por favor, nuestras cámaras, señora, así muy brevemente nada más, me cuenta de que su mascotita se ha perdido. Se ha perdido, señorita, por favor, quisiera que si alguien lo tenga, señorita, porque es una moscatita que está de casa y se ha salido con la desesperación, señorita. Vox se llama, señorita, Vox. ¿Vox? Sí, Vox, señorita. ¿Cuántos años tiene? Recién tiene dos añitos, señorita. A ver, vamos a ver. Ahí, la señora está bastante conmovida porque... Si alguien lo tiene, por favor, que lo entregue, si lo tiene, por favor, eso es lo único que se pido, porque mi nuegra, mi nuegra, señorita, en realidad, esto es lo que ocurre, ¿no? La gente nos ve y tratamos de ayudarlos en la medida de lo posible, porque una mascotita, imagínense, la onda expansiva salió, así que si alguien lo ha visto, pudiera, pues, tener algún tipo de dato, información. Nosotros vamos a seguir recorriendo, compañeros, porque en realidad los destrozos se cuentan por montones. Exacto, y aquí, permanece en la zona, permanece en la zona porque...